¡We are the champions! 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 que pueden durar horas, días, semanas, hasta un mes y son los llamados episodios depresivos. Hay otro tipo de depresiones que pueden ser ya con ideación o tentativa suicida y la persona ha tenido más de seis meses de sentirse deprimida. Y bueno, hay personas que en su vida se deprimen, se recuperan, se vuelven a deprimir, a eso se le denomina ciclotimia, y sí se requiere una ayuda especializada. La verdad es que la depresión, mucha gente solo dice, distráite, ponte a leer un libro, salte a dar la vuelta, llámale a tus amigos, pero cuando es una depresión clínica, no es suficiente leer un libro o distraerse. Debe de ser evaluada si requiere un proceso formal de psicoterapia o bien si requiere, en algunos tipos de depresión, requiere el apoyo farmacológico, sobre todo cuando ya es una depresión grave. Bien, pues vamos a seguir platicando, si nos lo permite, profesor Francisco José Gutiérrez Rodríguez, del jefe del Departamento de Psicología Básica de la UDG. Ahí en el Departamento de Psicología, ¿podemos llegar en busca de ayuda? Sí, definitivamente en la universidad tenemos diferentes clínicas para niños, para adolescentes, incluso para familias enteras que quieran acudir a un proceso de orientación, la Universidad de Guadalajara cuenta con este apoyo. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo se da seguimiento a esto? Creo que también una es no acudimos porque no identificamos que es preciso, que solos no podemos, pero también considero que podría haber, si no falsa información, miedo a lo desconocido. O sea, no sabes qué va a pasar, no sabes qué te van a decir, no sabes si te van a preguntar sobre tu vida y entonces pues tampoco quieres exponer que pues en efecto no es tan perfecta como te has encargado de que parezca, ¿no? Sí. Y entonces digamos que acudir por primera vez, por ejemplo, a una terapia psicológica o llevar a tu pareja o a alguno de tus hijos, o sea, acudir, también es exponerse, ¿no? En una intimidad que a veces pues no está siendo sana, pero que la tenemos ahí porque nos da miedo abrirnos hacia lo otro, cuando eso precisamente es lo que nos va a llevar a sanar. Definitivamente. Y bueno, hoy día hay diferentes modalidades porque una persona que se pueda sentir triste, que no quiere revelar su identidad, que no quiere acudir a ningún lugar, hoy tenemos la psicoorientación telefónica, que son las líneas de atención en situaciones de crisis, que la persona puede colgar en cualquier momento, que no se le pide que revele su identidad, que va a llamar la persona el número de veces que ella y el horario en el que quiera acudirle, el 075, el 911, el 38, 33, 38, 38, que es la línea de atención en crisis, que está en el Instituto Jaliciense de Salud Mental. Ahí hay operadores mañana, tarde y noche. Ahora, si la persona quiere acudir a las clínicas, en una primera sesión le explican en qué consiste, es una plática estructurada que la persona va a decir qué es lo que quiere contar, se respeta el que se quiera profundizar en una área o que no se quiera profundizar, es una plática, no trabajamos nosotros con medicamento, la psicoterapia no es para personas que tienen un trastorno, sino puede ser cualquier problema de la vida cotidiana, desde un problema de pareja, un problema familiar, algo que me altera por la educación de los hijos, la economía o los desastres, cualquier tipo de estas modalidades la persona puede acudir. Son sesiones una vez por semana de 40 a 50 minutos, donde se busca que la persona hable, cómo se siente, qué ha pasado, las informaciones deben de ofrecerles el secreto profesional, la declaratoria de confidencialidad, para que la persona también, así como un médico, sus herramientas tienen el estetoscopio, algunas otras cosas para hacer su diagnóstico, entre nosotros es la confianza, el respeto, y definitivamente el secreto profesional. Mucha gente no sabe esto, profesor, no sabe que al acudir con un especialista, con un psicólogo, con un psicoterapeuta, debe tener la confianza, porque existe este código, de que es confidencial, que lo que voy a decir y platicar y contar con lujo de detalle ahí, al terapeuta, lo que voy a exponer ahí de mi vida, de lo que pienso, de lo que soy, no va a salir de ahí. Sí, definitivamente, porque incluso al ofrecer esta confidencialidad, cualquier persona que viole este secreto profesional, pues puede haber consecuencias en su práctica, debido a que pudiera ser una negligencia. Solo escapan los casos donde peligre la vida de la persona, tanto de la que cuenta, como de alguna otra en la familia, es de las únicas razones en las que no se podría guardar el secreto profesional, porque hay riesgo para otros. Pero si hablamos de lo que nos pasó, de la pareja, de los hijos, de eventos de la vida pasada, de cualquier tipo de familia, debes tener la certeza de que será exclusivamente confidencial. Bien, vamos a una pausa comercial, ¿nos acompaña? Estamos platicando con el profesor Francisco José Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Guadalajara, con este tema de cómo identificar y frenar una tragedia. Nos va a hablar del suicidio, regresando de los comerciales, así que les invito a quedarse, por favor. Tienen ustedes con mucho gusto, si aparece una inquietud en este momento, pregunta, comentario, tienen la libertad, y me encantaría además recibirle, servir de puente nosotros en Zona 3, para hacer llegar su inquietud al profesor. En nuestro WhatsApp, estamos recibiendo sus comentarios, información y comunicación. 33 18 80 76 41, es una de las líneas, es el WhatsApp 33 18 80 76 41, para mensajes de texto. También pues en cabina, tenemos nuestros teléfonos, y a nuestra querida compañera Cecilia Delgadillo, contestándoles. en el 3122 42 00, y en el 3122 42 66. Regresamos. Son las 12 del día, con 28 minutos, nos gana, nos gana esta vibra rockera. Les cuento en un ratito, de una película, un documental que llega a los cines hoy, en todo el mundo. En un ratito se los cuento, porque si no, pues dejo aquí esperando en la línea telefónica, al doctor, siempre, al profesor, siempre, sé que tiene mucho trabajo, y por eso, quiero apreciar su tiempo. Francisco José Gutiérrez Rodríguez, nos acompaña del Departamento de Psicología Básica de la UDG, es el jefe, entonces siempre tiene mucho trabajo. A ver, vamos con algunas preguntas que acaban de llegar, ¿qué le parece? Claro que sí. Dice, buen día, por el WhatsApp nos escriben, ¿a dónde se tiene que acudir para llevar a unas personas con crisis? Son mis padres, tienen muchísimo tiempo con problemas, y me gustaría, ya lo he hablado con ellos, que fueran a terapia, los dos tienen mucha depresión, se insultan, y ni uno ni otro cede, ¿a dónde hay que acudir? Y si tiene costo. En el caso de Atención en Crisis, es en Avenidas Oquipan, mil uno, letra A, esto es en Zapopan, donde está ubicado el Centro de Atención en Crisis. Esto es si la persona está en una situación donde ya es insostenible la situación. Pero también la Universidad de Guadalajara tiene el Centro de Servicios Psicológicos Clínicos para Adultos, que está ubicado en Sierra Nevada, número 950 en la Colonia Independencia, puerta 16. En ambos lugares le van a hacer un estudio socioeconómico, de tal manera que si hubiera en algún momento la posibilidad que la persona no tiene para pagar, se le condona, se omite el pago. Muy bien. Preguntan que si ahí, Aleli, tienen pláticas respecto a tanatología para ayudar a un adolescente a estar preparada para la ausencia de la mamá. Sí, efectivamente, dentro de la Universidad de Guadalajara se tiene una clínica del duelo, se denomina duelo a todos los procesos psicológicos que ocurren ante un proceso de pérdida y se llama clínica de duelo. Está ubicada en el mismo domicilio que les acabo de proporcionar, Sierra Nevada 950 en la Colonia Independencia. Buenas tardes, dice Beatriz, felicidades como siempre. Yo le, por el programa, gracias Beatriz, aquí estamos. Ustedes nos pueden sugerir algunos temas también y con mucho gusto buscamos a los especialistas, como en este caso con el profesor. Dice, yo le quiero preguntar qué tan efectiva es la hipnosis clínica en estos casos, en lugar de una terapia normal. Gracias y excelente día. Hay algunas personas que responden positivamente a la hipnosis científica. No tenemos que hablar de la hipnosis de espectáculo que verdaderamente es una charlatanería. Actualmente hay personas que practican la hipnosis clínica científica y que responden adecuadamente. No significa que todas las personas son susceptibles de pasar un proceso de hipnosis se tiene que valorar para poder determinar cuál es la técnica psicoterapéutica más adecuada. Bien, pregunta Adriana. ¿La baja de serotonina causa depresión y se triangula con el hipotiroidismo y la fibromialgia? Sí, son condiciones asociadas. El déficit de serotonina que es esta sustancia responsable de que nosotros tengamos una sensación subjetiva de bienestar si se puede correlacionar con hipotiroidismo y fibromialgia. Ahí la atención tiene que ser en un primer momento poder valorar la cuestión médica y luego ya valorar el proceso psicoterapéutico. Muy bien, doctor. Háblenos un poco del suicidio justo porque así dejamos este otro bloque para que nos pudiera dar información al respecto. Incluso ya están llegando preguntas sobre este. Si la persona que planea un suicidio tiene conciencia sobre el temor a morir, por ejemplo, de Héctor Rodríguez, esta pregunta. La definición de suicidio son estas conductas autodestructivas que llevan a la persona a morir, que tiene diversos grados de intención mortal y que la persona tiene conciencia del motivo de que puede morir. Aunque hay otras condiciones autodestructivas donde las personas las hace de forma inconsciente, por ejemplo, atravesarse un semáforo en alto en una gran avenida y la persona no se dio cuenta, eso se denomina para suicidio. Y esto también puede ser posible debido a la cantidad de estrés que las personas viven acumulando en su día a día. En el caso del suicidio, la persona sabe que va a morir, prepara los medios, hay suicidios impulsivos y hay suicidios planeados. En el caso del suicidio planeado, que son la mayoría, hay mayores oportunidades de ser salvada la persona. El suicidio impulsivo es desde saltar de un edificio, darse un tiro. En el caso del planeado, avisan, hay señales que la familia, los profesionales de la salud deben de advertir, como las que mencionaba, donde la persona ya está planificando hora, día, está fantaseando con lo que se siente morir. En el caso del suicidio, lamentablemente encontramos un ascenso en jóvenes de 15 a 24 años. En Guadalajara ya aparecen suicidios de niños. Y es lamentable ver como la gente en una situación desesperada piensa en la muerte como una puerta. y donde en algunos casos ni siquiera el que lo intenten garantiza que la persona va a morir y puede llegar a tener hasta consecuencias como quedar secuelas de parálisis o algún, dependiendo del tipo de método, lo cual viene a generar más problemas en su vida. El suicidio se puede prevenir. Los familiares debemos de estar atentos a estas señales que la persona empiece a enviar a aislarse, estar irritable, llanto frecuente, sin energía, para que se busque una orientación profesional. Si en un primer momento la persona deprimida no quiere ir a recibir ayuda, sí los familiares pueden recibir orientación de cómo tratarle, de cómo persuadirle para que acuda a una orientación psicológica. de tal manera que en el caso del suicidio muchos lo consideran como una alternativa, la gente tiene una visión en túnel donde no percibe algunas alternativas. Muy bien, hay un uno de nuestros radioescuchas, supongo que es un señor porque está muy preocupado, dice, de su hija el día lunes les indicaron la maestra vio que la chica de 12 años traía 5 arañones en el brazo, supongo que llamó a los papás porque les advirtió que esto podría ser un foco rojo y entonces pues está preocupado. Aquí creo que la pregunta que cabe es ¿qué hacemos? ¿no? Sí, yo creo que el papá debe estar atento estos arañazos en algunas veces cortarse, rascarse compulsivamente, se conoce como síndrome de daño autodeliberado, puede estar exteriorizando ansiedad por algo, puede tener depresión, puede tener irritabilidad o enojo ante una situación y si la búsqueda de la ayuda el señor puede marcar al 075 para que le den mayor información de cómo tratar a su hija, de cómo, de qué manera a lo mejor lograr que si no quiere ir a algún lado pueda recibir ayuda vía telefónica. Muy bien, muchas gracias. Está una radioescucha de 33 años, mujer, tres hijos, le dieron un diagnóstico de depresión severa y ansiedad en el seguro. Ella dice tener desde hace 12 años esta depresión o sentir que su salud incluso fue empeorando y en otros años le diagnosticaron trastorno de somatización, por eso es que le enviaron con un especialista para ver que esto y se atendió en psiquiatría pero ella dice que es un diagnóstico erróneo entonces aquí dice apenas me lo detectaron hace una semana no tengo tratamiento ya no sé a dónde acudir. Puede acudir en la primera instancia al centro de evaluación psicológica en la Universidad de Guadalajara. El centro de evaluación se va a encargar de poder determinar si es somatización si es una depresión mayor si requiere tratamiento conjunto generalmente el síndrome depresivo ansioso si requiere apoyo farmacológico va muy de la mano de que la persona se siente apática retraída pero a la vez con una sensación de angustia y ahí si se requiere el apoyo de psiquiatría actualmente hay algunos medicamentos de nueva generación que no le van a hacer efectos colaterales y que una vez que haya empezado a controlar estos síntomas pueda acudir a un proceso de psicoterapia para poder aprender a manejar posteriormente estas mismas situaciones sin medicamento. Maestro nos podría repetir los teléfonos a donde se debe hacer una cita o es preciso acudir? Se debe de hacer una cita previa en el caso del centro de evaluación psicológica es de lunes a viernes en un horario de nueve de la mañana a siete de la tarde puede llamar al teléfono diez cincuenta y ocho cincuenta y dos cero cero extensión tres treinta y nueve cuarenta y seis tres treinta y nueve cuarenta y siete perfecto vamos a una pausa nos acompaña nos regala otros minutos más claro que sí gracias volvemos estamos en el coffee break son las doce con treinta y nueve seguimos en el programa depresión suicidio atención psicológica ayuda y sobre todo la oportunidad que hay de estos teléfonos de este centro que nos están invitando por supuesto a hacer cita a llamar el jefe del departamento de psicología básica de la UDG profesor Francisco José Gutiérrez Rodríguez ha estado con nosotros en el programa y estos últimos minutos también lo estará contestando si me lo permite algunas de las preguntas que llegan dice aquí Angélica que si es común o es normal que en la primera cita de un paciente a psiquiatría le receten medicamento controlado profesor lo tenemos aún en la línea porque eso es lo que yo pensaba pero si no ahorita reanudaremos la comunicación con él mientras tanto a los que nos están escuchando que sabían que estábamos hablando de este tema les he algunos comunicado el teléfono que ofreció el profesor hace un momento y lo voy a repetir que es para hacer citas en atención psicológica y evaluaciones 10-58-52-00 10-58-52-00 y la extensión es la 33-947 de la UDG repito los teléfonos 10-58-52-00 la extensión 33-947 y en el inicio del programa cuando empezó a darnos todo este panorama de la atención psicológica que es precisa y que pues hay especialistas para ello también nos habló de la atención vía telefónica cuando el paciente está en crisis porque justo estoy leyendo un caso de una de ustedes Araceli que me llama pues este a ella le ocurrió le tocó el domingo una chica que estaba en crisis este quiso hacer algo con PNL pero no pudo la chica lloraba temblaba ella nada más se dedicó a abrazarla papacharla llegaron los paramédicos estaban en la expo dice este parecía como como que algo había pasado algo le había pasado a ella era una expo donde había gente disfrazada con máscaras horribles este dice bueno la ambulancia llegó en 20 minutos más bien no tenía ambulancia hubo una doctora que habló con ella la tranquilizaron pero dice aquí en este caso que se hace necesita tranquilizante primero antes de una terapia este que se puede hacer en casa en caso de que uno encuentre una persona así que requiera de apoyo esta era una chica de 14 15 años si claro que si este se tiene que tomar en cuenta que el contacto físico si es importante el poder brindar el apoyo la cercanía pero no es suficiente lo que tendremos que hacer es tratar de que la persona nos diga qué fue lo que pasó en este evento qué le impresionó con qué lo relacionó y que definitivamente la persona pueda empezar a hablar acerca de lo que le pase la escucha activa mantener la calma no discutir con la persona no tratar de obligarla a hacer nada de lo que no quiere en ese momento sí tratar de brindar el apoyo la cercanía el respeto la empatía pero definitivamente hay menos compromiso con la muerte en la medida que la persona puede hablar de ella puede hablar de lo que le ocurre de lo que sucede y que definitivamente se podrá generar un estado donde ya pueda acudir a un proceso formal de psicoterapia bien nos mencionaba hace rato que tienen en casos que lo requieran apoyo al paciente en el tema económico pero los costos que manejan regularmente para la evaluación y para los tratamientos o en este caso las terapias son accesibles oscilan desde los 50 pesos hasta los 200 pesos pero le comentaba de que puede incluso no llegar a tener costo perfecto muy bien nos podría repetir el teléfono de intervención en crisis por favor con todo gusto pueden comunicarse al 075 se pueden comunicar a través del 911 se pueden comunicar de forma directa al 3833 3838 para la cuestión de intervención en crisis 24 días al año en los 365 ¿quiénes son quienes ofrecen esta intervención en crisis? son psicólogos capacitados en esta área que trabajan desde 1994 la situación de crisis emocionales y que ellos pueden vincularlos a un tratamiento especializado a través de la Secretaría de Salud perfecto muchas muchas gracias esto es muy importante profesor ya la última pregunta dice aquí Mario nos cuenta la historia de su esposa con una depresión severa desde hace dos años ya acudió por apoyo en Salme después le dieron un pase al seguro en psiquiatría le están tratando con un medicamento pero dice que otra vez ya casi no duerme incluso ya le está dando a él información de qué hacer a quién hablarle si algo le pasa él está diciendo lo que tiene en la caja de ahorro dice esto me está asustando más qué puedo hacer yo creo que ahí tiene que acudir con un médico psiquiatra que le permita calibrar el medicamento porque puede ser que en un momento determinado ya la dosis que tiene no es la suficiente no es la adecuada o necesite trabajar con un medicamento dual puede ser un ansiolítico con un antidepresivo y no dejar de combinarlo con un proceso de psicoterapia para que una vez que reduzcan el medicamento la persona cuente con las habilidades necesarias para poder enfrentar la depresión le agradezco profesor por toda esta información quisiera agregar algo pues finalmente que no hagamos caso omiso las crisis y bien es cierto que las vamos a tener a lo largo de nuestra vida lo cierto es que podemos desarrollar habilidades para enfrentar lo que nos es doloroso la vida vale la pena vivirla y a veces creemos que no tenemos alternativas pero sería muy bueno acudir con los profesionales le agradezco muchísimo y espero muy pronto tenerlo aquí en vivo en la cabina de zona 3 claro que sí con todo gusto y un saludo para su auditorio hasta luego vamos a una pausa comercial y regresamos creo que todos deberíamos tener estos teléfonos de emergencia intervención en crisis lo repito 3833 3838 o bien llamar al 075 o al 911 cuando se requiera vamos a una pausa y regresamos seguimos degustando humor motivación e ideas en nuestro coffee break continuamos en el 91.5 FM zona 3 yo les dije que les tenía un chisme y les tenía un regalito así que el regalito primero porque bueno muchos de ustedes ya están hasta apuntadísimos y no sabían que les agradezco su confianza y claro el gusto que me da saber que muchos de ustedes escuchan este programa a diario seguro por eso ya sabrán que mañana tengo yo un taller voy a impartirlo junto con mis compañeros narradores orales que tendremos el taller de cuenta cuentos es para todo público no necesitas tener ningún tipo de formación más que el entusiasmo el lector y el entusiasmo de contar historias a otros no solo van a ser cuentacuentos para niños la intención que tenemos es de que ustedes adquieran habilidades de expresión oral manejo de voz va a estar divertidísimo trabajamos tarde mañana viernes de 4 a 8 y el sábado por la mañana les invito por supuesto a que se sumen a este grupo y a que si alguno de ustedes quiere una media beca vamos a obsequiar a quienes ahorita se inscriban con Cecilia yo les voy a obsequiar a 3 de ustedes que quieran asistir y que sean asiduos del Coffee Break una media beca a cada uno de ustedes es además muy económico es un costo realmente simbólico nada más vamos a trabajar con mucho entusiasmo para poder llevar historias a quienes por supuesto se sirvan de la comunicación les encanta acercarse a otros con muchos relatos anécdotas realmente es un arte escénico divino y por supuesto un día les cuento un cuento les parece para que quienes deseen informes lo pueden hacer encontrando la página en Facebook Narradores Echo así encuentras o en mi fanpage definitivamente y los que van a ir a ver el documental de Black Sabbath ya está listo hoy es el lanzamiento mundial Black Sabbath The End of the End que es del director Dick Carruthers que capturó secuencias de temas clásicos y versiones de esta banda que ya dijo adiós y que es una de las grandes bandas de todos los tiempos obviamente los papás del heavy metal Black Sabbath ya está en los cines para que lo busques y mañana espero que nos busques también a nosotros en punto de las 12 encuentra el Coffee Break aquí en Zona 3 hasta mañana puntualidad informativa canal continental de noticias cada hora de noticias de noticias de noticias